La noche viene de paciencia, somos pacientes, cuando le toca visitar a un médico, me dice ¿Cuándo es la tarde? Llega para que vea, bueno, soy paciente, me he esperado, voy a decir muchas veces. ¿Aquel paciente que tiene osteosis en el punto biliar, correcto? Sí, dice que está con osteosis, correcto. Y el parásito, a ver si se puede hacerlo ahora. Y el parásito es fasiado de fábrica, correcto, fasiado de fábrica, esta es la que mide 2 a 3 centímetros, correcto, esta es la que mide 2 a 3 centímetros. Y ahí tiene un Q de distancia de fasiado de fábrica, correcto. Les digo, les digo lo siguiente, depende del montaje que nosotros obtengamos para poder diferenciar las partes constituyentes de cada fase de fábrica. No todo es posible que se nos presente rápidamente. Por ejemplo, lo que sí se ve es el crono cefálico, ¿no es cierto? Y en la parte distante del crono cefálico hay una ventosa. Y en el fondo está la boca, hay boca, correcto. Es la ventosa orana. La ventosa cumple una función de fijación, pero también es la ventosa orana. ¿Correcto? De una vez les digo, continúa una corta faringe y luego los ciegos bifurcados. Si yo te hubiera preguntado, ¿cómo reconoce a ustedes los ciegos gástricos de paragonismo peruviano? Con toda seguridad, porque así me ha venido la guía, me ponían bifurcados. Amos tienen bifurcados, solo que pasión hemática lo tiene recto, con una serie de adornos laterales y paragonismo peruviano lo tiene sinuoso. ¿Me cuenta la diferencia? ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí, y el círculo acrílico, que está hacia un lado y hacia el otro lado, que no nos estamos viendo con una sencilla razón. Todo está subierto por esta planta, el videro, por las planturas viderógenas. No nos podemos observar, por eso. Luego vemos acá otra ventosa. La ventosa ventral, ciega, por cierto, porque no tiene pasaje espacial a la interior. También llamada aceptable. Aceptable, ¿correcto? Y en el arroz está el poro genital. Hombre maconista, gusanos planos, no segmentados, ¿correcto? De la clase tremátora. Son tremátomos. Cuando tengan que subrayar, qué sé yo, son tremátomos. ¿Correcto? La clase tremátora. Luego vengan, toma esta parte central de color rojizo, está sumamente ramificada. Pero acá hay una ramificación un poco menos densa. Eso es el ovario. Eso es el ovario. Lo que no estamos viendo aquí es útero. Porque la máquina salió así, de esta manera. No se ve el útero. Le depende de si estaba sin huevos, si estaba totalmente transparente. No, y con el vicio reactivo, con los reactivos que se utiliza, no salió el útero correcto. Y lo que está aquí abajo, en la parte central, son los testículos. Sí hay dos testículos también sumamente ramificados. Acá y acá. Este testículo izquierdo es bastante largo y el derecho también aquí. Tal vez así que el izquierdo invade la parte derecha, ¿no? La parte derecha, ¿correcto? Esa es sumamente ramificada. Compárenlo, porque siempre le hago los contrastes. ¿Correcto? Tienen otra función de gana. Y ahí sí puedo apreciar la ley de el izquierdo. Sí hay uno, ¿correcto? Y ya no lo vemos. Y en lo de eso está presente. Miren ustedes las ramificaciones del ciego gástrico. A un lado y al otro lado. Y la corta paríris. Esa no está mucho mejor que acá. ¿Es cierto? Y está el poro cepárico, está el poro oral. Pero lo que no estoy viendo aquí, porque el útero es la vectosa, la vectosa ventana. ¿Correcto? La vectosa ventana. Están siempre los anglóndulas minelógenas, el ovario y los testículos. ¿Correcto? Si ya hay una medida, no se van a olvidar. Yo creo que una de las medidas no se van a olvidar. ¿Correcto? Y ya van a ser de parte. ¿Correcto? Una vez más, insisto, es un solo ejemplar que el nombre sea separado el aparato de los responsables del mínimo del aparato de la forma masculina. ¿Correcto? Para que no haya duda, el ovario, el útero, ¿correcto? La vectosa ventana, la vectosa ventana y el poro genital. ¿Correcto? Y además está el útero. Además de otras estructuras que no las vamos a ver en estos momentos. ¿Correcto? Y todo esto son las glándulas minelógenas. Y aquí estamos lo mismo. Repito, menos hablar, menos la ventana, por lo que hay en el tal y testículos. Y testículos. ¿Correcto? Y testículos. Superponemos, imaginariamente, ambos esquemas y tenemos un solo ejemplar. ¿No es cierto? Este que es un poquito feo, no me gusta mucho, pero separa ahí en claro los testículos. Ahí está, a esa altura está, no, a esa altura está, como se llama, el testículo derecho y a esa altura está el testículo izquierdo. Y miren que este ha invadido la parte correspondiente al testículo derecho. Porque es corto, porque es corto. Y el útero, ahí lo dice, está ahí presente. Está ahí, dice en el destino ciego, pero no lo ha aparecido bien. Por eso, por lo que hay que estar y todo lo que hay que hacer. Pláticamente, los ciegos, rapidicados, los ciegos clásicos, difuscados, evidentemente, la corta parínte, que no está mencionada, así está mencionada. Parínte en un culo, vista por transparencia. El color genital que funciona para ambos aparezos reproductores. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos una idea de cómo está organizada una acción a hepática. ¿Correcto? Lasimientos son importantes. la anterior a cómo está la boca para alimentarse, para exfoliar los alimentos y también para sujetarse. Y la venta, indudablemente, también se va a sujetarse todavía con la ventosa siena, o sea, no tiene conexión con la parte interna, con la parte vital. Lo mismo, para que sepan ustedes, ahí está su dificultad inicio, es un grupo más artístico, correcto, como la sanique, la ventosa orana, el tránsito, el sol genital. Y bueno, tal vez voy a seguir transmitiendo los testículos. Y esto que es una fotografía muy importante, algo que les va a sorprender a ustedes, por el hecho. Esto sería el colorado, y esto sería el colorado. La orana Mendoza, perdón, ¿no? Ahí la tiene. Por esto, el cielo no va a estar, ¿no? El colorado de la boca. Pero, no es tanto eso, sino miren la superficie del cuerpo. Son estímulas. Son estímulas. Que también se refieren occasionas, por la sección del primer escap. Este otro es un antimíquilco del arximo. Ólestromis se ve perfectamente. Entonces, en un corte longitudinal, ustedes van a tenerla oportunidad que tuve esas espíritas. Lásimosamente, esa muestra que van a ver ustedes, ya está un poco electricida, se está decorando por el carácter que dan las luces, por eso les digo apaguen, 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 ¿no es cierto? Y ese es un montaje para comprobar la ventura anterior, la ventura anterior, y el foro genital, y ahí está la caída. Por eso, un esquema para el mire lo mismo, como se puede iniciar, y la cutícula con el fin. Así que hay dos estructuras, las ventosas y las cutículas, que se deben para poder fijarse en la vía lineal, en la vía lineal, ¿correcto? Y no se explica hasta el cual, se dobla, muy bien, con ustedes no van a ver cómo se ve. Bueno, ese es el corte que van a ver ustedes, las vestículas, ¿no es lo mismo? A ver, un corte de la vía lineal, y este es un corte transversal de vestícula, perdón, del ducto miliar, todo eso es el ducto miliar, ¿no es cierto? El ducto miliar, y ahí está la pasión hepática también, está directamente cortada, y cómo se posiciona, ¿correcto? Que está incluso está obstruyendo la salida de la vía lineal, está obstruyendo la salida de la vía lineal, ¿no? Y es en la parte lateral, pero en la parte lateral, y es en la parte central, ¿correcto? Es parte del tubo digestivo, o perdón, parte de la subónada, parte del tubo digestivo, de los cebollásticos, pero así no lo van a ver, ¿correcto? Entonces, como está aquí muy activo, está la vía lineal, gente como de la salida que tenemos nosotros, el tubo digestivo está partido, el tubo que ya no está partido, afortunadamente, ¿correcto? Y entonces, el ciclo dialogo, lo vemos en dos acciones, siempre nos presento en dos acciones, y lo más que la que más me gusta, la que más me entiende, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cuadrángulo, aquí tengo otro cuadrángulo, y acá otro más, tres cuadrángulos, ¿no? Estos cuadrángulos son rectángulos, se me quieren corregir, pero vienen cuatro ángulos, ¿no es verdad? El primero es el hortelero, host, el segundo es el intermediario, el caracol, la parte del caracol, y el tercero es la cantica, el vero, ¿correcto? Entonces, en el primer hortelero, conjuntamente con las heces, salen estos huevos, que ustedes me han dicho que vienen 150 hectáreas, un coño liso, un coño liso y un opérmulo, ¿correcto? Y cuando salen, tienen que caer al agua, tienen que caer al agua, ¿correcto? Salen de manera inmadura, inmadura, ¿correcto? Y dentro se forma posteriormente en la primera lata, esta primera lata. Este huevo tiene en la parte anterior un opérmulo, ¿no es cierto? Este huevo está en el agua flotando madura con la temperatura del agua, o en Cuba con la temperatura del agua, y sale este primer, esta primera lata, que tiene un nombre muy especial, mirasillo. Este mirasillo tiene muchas circunstancias, pero yo destaco tres que son sumamente importantes, y hasta cuartos podría decir, pero las tres importantes para mí son los sitios que se senta, que les sirve para poder nadar, para poder desplazarse, ¿correcto? En segundo lugar están los fotorreceptores, las manchas oculares, ¿correcto? Que no forma de imagen en esto, pero sirve para poder orientarse, para poder buscar al caracolito, el caracolito donde estás, ¿correcto? Y la tercera es la papila pical, sumamente importante porque cuando se juntan los dos, ¿no? Esas dos especies, puede ser pseudosilcine, columela, o fosaria viatrix, ahora vamos a empezar. O fosaria viatrix, ¿correcto? Disuelve la parte carmosa del caracolito. ¿Cuál es la parte carmosa del caracolito? Es un morusco, la parte carmosa está en la parte ventral, tiene una conchuela en la parte superior o dorsal, la parte carmosa se llama pie, ¿no? Y por eso es que son gasterópodos, gaster viene de estómago o algo parecido, ¿no? Y podo significa patas, ¿no? Entonces ellos se rastran de esa manera, vean los caracoles que están ahí en los jardines, ¿no? Pero eso no sumó, no son pseudosilcine, pseudosilcine, volumena ni, fosaria viatrix, ¿correcto? Se llama la hija en ese momento elixas versa. Entonces este mirasidio se pone en contacto con él, se deshace de su silio porque ya no le sirve, ya no le sirve y se transforma... Se transforma en este esproquiste, que da varias vueltas, ¿no? Hasta formar las reglas. Estas dos formas inmaduras, ¿correcto? Permanecen constantemente dentro del caracol, ¿no? Los hospederos son pseudosilcine, columena, o fosaria viatrix, ¿correcto? Hospederos, dependeros. O uno, un poco. Caracolcitos pequeños, acuáticos. O uno, ustedes lo van a observar, ¿correcto? Se lo hicieron. Que su sinidad columena tiene cuatro vueltas, levoquia, 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 de derecha, izquierda... Y, pues ahí había que tener solamente tres, y en 15 más años puede reconocerlo fácilmente. ¿Correcto? y cuando tenemos acá a la redia forma a la cercana pero la cercana no permanece permanentemente dentro del caracol sino que lo sale sale a la mente acuática correcto y aquí ya está formada más o menos las mendozas que se pueden aparecer acá los ciego-gásitos que se pueden aparecer acá y una cola no bifurcada en esta oportunidad nada mejor acuada y se van a las orillas de la laguna a las orillas de los lagos a las orillas de aguas que están contenidas por eso son las lagunas son aguas continentales correcto agua dulce continental y llevan a la cantidad acuática sensu gratis en el sentido audio como ustedes lo creen pero se llama efectivamente verro y el verro se llama en su nombre científico para los que están interesados es nasturtium officinale estén aquí nasturtium officinale nasturtium officinale la medida de la cola es de redondito mide más o menos 500 micras de diámetro correcto y presenta un halo un halo cementante alrededor bastante claro realmente se pone en el rest de las hojas una fidelidad de evitar la insolación la acción de los rayos sonales correcto esta es la forma infectante entonces cuando ustedes sirven una ensalada en donde participa el perro no tengan duda que están inquiriendo también una mesa cercana se forma el histoma juvenil también se llama el histoma hepático también se llama el histoma hepático correcto a través de la íntima produciendo estructuras correcto produciendo lesiones y hasta ubicarse en el luto lirial correcto eso es el ciclo este es un cuadro muy hermoso que no está encogiendo el texto lo encontré yo se prepara soy nuevo y lo están y ahí lo tienen ustedes dos pedacillos miren los hilos correcto dos metiéndose al caracol miren así penetrando al caracol dos de ellos correcto se meten y se convierten en el floreste y ahí tienen el otro ciclo el usual es el representado acá tienen al ser humano arriba y otros herbívoros como los herederos que sufren la fasciolosis y el ambiente acuático también correcto el ambiente acuático no digo medio ambiente porque ya hemos discutido eso realmente aquí está el ambiente acuático en las vidriales están los centrales adultos no es cierto le decocitan sus huevos inmaduros a través del intestino y salen al agua a través de las heces cayendo al ambiente acuático y son inmaduros como hemos dicho desde el principio correcto inmaduros maduran en el ambiente acuático y salen en la primera herbica conocida como el nombre de asilio de vida libre de vida libre pero eso no quita que sea parte del parásito de vida libre que tiene cintos que más tiene fotorreceptores u manchas oculares que más tiene papilatical correcto y también tiene yemas terminales y células terminales correcto que da origen a otras estructuras y aquí está el alcohol ¿se acuerdan cuáles son los operadores de los enemigos? según su cintura por pena y por saña y a los asilio correcto ahí van a aparecer ¿no? y ellos siempre 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 acá lo dice el escuelo que hiciera de ella si tuviera la cercana también estoy seguro que lo diría ahí pero no lo dice ¿cuál es la cercana que se mueve y abandona? correcto ahí está la cercana y ellos en la piso ¿no? hay dos dos muestras que son virtualmente lo mismo solo una más grande para que distingan a la cercana y la alta la puesta en el ámbito para que distingan a la naranja pero también van a ver a la cercana en el interior de la naranja así que está confirmado eso realmente correcto finalmente esta cercana tiene una cualita no dificultada nada se convierte en venta cercana ¿dónde? ahí en los dedos en los dedos la infección de ella ingresa a la venta cercana y se transforma en los distomas que decía ven los distomas juveniles eso también los adultos pueden llamarse comunes de distoma hepático ¿correcto? ese es el ciclo el ciclo que realmente es igual la representación es diferente nada más pero los estados son los mismos ¿correcto? ahí tienen la ruta de la parito se denuncian con una una con cuatro vueltas levófila y con salvia bien con uno dos y tres vueltas levófila también no son de distrópila y ahí está el huevo de pasión hepática ese está vacío en los pérdulos de la parte anterior anterior ¿no es cierto? y creo que la muestra del huevo de pasión hepática que está en estos momentos en los mitos corpios está en los los pérdulos levantados así que no vamos a tener duda de observar como este ya está levantado y es un huevo bastante grande 150 mitra comparado con otros huevos ¿no? en los demás 150 mitra ese es el triple son grandes así que no puede creo que no puede equivocarse y miren esto esto es un es es un una prueba que se hizo en el laboratorio ¿no? se encontró bolitos está con su opérculo aquí en la parte anterior ¿no? se abre el opérculo ¿no? y qué tiene que salir ahí está saliendo ¿correcto? ahí está saliendo lo mismo ¿no? y ahí tiene la metida y aquí hemos hablado de los de las manchas simonarias hemos sacado la familia pical que están los sirios y la selva terminal que ahora mismo es a los caragón y ahí está saliendo ¿no? ¿no? y y y borra los accesorios a la cuerda como son las las manos de la obra mirasidio son como tienen una musculatura muy débil se pueden contraer mirasidio esporadice y redia ¿correcto? otro esporadito distoma hepático esporadice redia y miren esos son fotografías excepcionales que lo ven mis amigos muy grupos sobre eso ¿no? sumamente grande esa es una redia ¿no? esa es una cercana tomado y nuestro propio electrónico eso no pero ese sí ¿no? hay una redia y hay cercana más cercana y una bastante gran cosa ahorita para ustedes con todo gusto ¿no? con las cosas ya dichas y finalmente tenemos las mesas cercanas como ustedes pueden ver estas son estas líneas verdes ¿no? y longitudinales representan a la cerradura de las hojas del perro ¿correcto? ahí tienen otros casos y esa es también la medida que les había señalado en esta ficha del diámetro ¿correcto? y finalmente tenemos la prueba la prueba que es muy similar a la de la hidratilosis en relación a la de inmuno electroporeces ¿correcto? la preparación más cercanosa los los canales que se preparan la otra excavación para poner el antígeno un sero negativo y un sero positivo ¿correcto? la investigación es exactamente lo mismo en cuanto al desprendimiento molecular y a la precipitación que forma ¿no? y la y la precipitación se conoce como arco pero como se trata de otro parásito no le llamamos arco 5 sino arco 2 arco 2 para diferenciarlo de lo que es la hidratilosis porque estamos trabajando con suero y antígeno de pasión hepática de pasión hepática no es una biopsia porque es un suporte bastante que tiene que hacer para encontrar ¿no es cierto? muy bien y realmente hoy día son pocos temas pero el último paso de lo que tengo importa como yo lo escribo para hormigiosis ¿no? afecta a los por hormigiosis y a mi de persona tenga estos parásitos en los pulmones quiere decir que tiene que estar comparado hormigiosis y la especie para los hormigios del bien pero aquí necesitamos una pequeña discusión en los últimos en las últimas publicaciones que he tenido la oportunidad de leer al parecer para los peruanos es un sinónimo es un sinónimo ¿no? la especie al parecer sería para los peruanos mexicanos yo no sé si ustedes podrán leer más adelante por lo que no servirán de esta clase de esta institución pero ya ese es un problema taxonómico por lo que es un problema taxonómico lo que conoce es similar a caso de de los de de luzomia ¿recuerdan? sí preotomos antes aquí hablamos de preotomos cerramos en non plus ultra en cuatro preotomos vinieron los taxonomos y nos tiraron un bandazo frío porque no es preotomos el luchón ¿correcto? preotomos queda para el viejo mundo bueno la taxonomía es así la taxonomía es así y ahora y para los que cuando son un taxonomo nunca por nunca no ustedes tienen la dirección de la vida la dirección es otra pero para cuando aparece una ciencia para la ciencia ahora tienen bases particulares eso puede ser como parte de la formación no se trata de dar el nombre nada más dar respecto a los bases moleculares ¿no? ahí la viene bien es extremáculo también ¿no? tiene las partes similares y rápidamente las metosas no me he puesto el nombre la metosa ¿no es cierto? la metosa metral ¿correcto? el vallo uno solo ramificado el pútero los testículos y creo que he debido también fijar el poro genital el poro genital ¿correcto? el poro genital pero miren y hace nota la sinuosidad de los ciegos castigos ¿no es cierto? y ahí lo tiene él tiene la medida que no se va a olvidar pero yo ¿no? sin embargo el caballero me ha presentado un un ¿cómo se llama? un una 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 ¿tú qué? ¿tú qué? bueno pero no te tengo mucha fe pero dice de 10 a 20 ¿no? de un centímetro a dos centímetros y 0.5 de ancho bueno el ancho es lo de menos ¿de cuánto a cuánto le dice? de un centímetro a dos centímetros de longitud de uno dos centímetros o sea 10 milímetros que si cae en este trocillo le dice 15 milímetros correcto pero lo hace más grande lo hace más grande ¿no? aquí le damos 15 milímetros y ahí está la simbosidad correcto los huevos son característicos son más chicos miren de 60 a 80 mil gran definitivamente es mucho más chicos casi la mitad de lo que mide el huevo de parciales básicas y el huevo tiene un tránsito evidentemente de la simbosidad pero tiene elevaciones y depresiones no es el corregulismo como en el caso de la pasión de la pasión sino tiene elevaciones y depresiones ¿no? y se puede presentar de diferentes maneras como este acá y como este acá ¿correcto? y bueno acá hay una misma cercana que no es pertenece a paragonismo peruviano pero sí podemos ver que en el grupo se presenta la simbosidad de los ciegos básicos ¿correcto? la metacertaria del paragonismo peruviano es esta acá ¿no es cierto? entonces ahí está la simbosidad tal vez de menor grado pero siempre sinuosa ¿no es cierto? y ahí está el ciclo es fácil de parecido ¿correcto? los obcederos son el hombre mamíferos y los vecinos eléctricos mamíferos en general ¿de acuerdo? los adultos ¿dónde están? en los tumores los huevos pueden ser salir juntos con las queces o los espupos porque los huevos pueden ser digeridos ¿no es verdad? son digeridos y algo de eso como dice en el pasado ¿correcto? la información con los espupos ¿correcto? si sale con los espupos puede causar confusión porque le dicen la TBC TBC C C de casa no TBC es porque es emotoico o sanguinolento realmente pero habría que hacer este el análisis correspondiente en un portaobjeto para que le hable apreciar el huevo ¿correcto? para apreciar los adultos una fotografía un taje o una resonancia ¿correcto? el ambiente siempre es acuático los ¿cómo se llama? los transformados inmaduras y asidio el primer caracol el patate de caracol se llama a las pibes ¿correcto? y dentro del caracol llega que está permanentemente ¿qué? ajá ¿y las sacallas también? no no se lo dicen ustedes se lo dicen las sacallas libres acá ¿no? y la venta sacalla finalmente ¿correcto? que se ubica en los candejos de ahí por ahí el cabecito grande de agua dulce que se llama y por lo menos era si es y la gente colecta no solamente jaguereos como camarones a veces se los comen crudos les gusta viven saben hacer eso realmente y yo por ejemplo he tenido oportunidad de viajar y si la gente no no pero también hay que se tomen los choros esas cosas crudas ¿cómo se llama? ¿qué les habrá pasado la infección? la infección entonces de estos camarones los caminéricos de estos crustáceos ¿correcto? o sea de la forma juvenil como el caso anterior y finalmente llegan a los abiertos ¿correcto? y ahí está la infección primero Pedro y primero diario ahora primero colombian segundo Pedro y por lo ser chiles por si acaso el nombre científico los taxónomos no lo rigen en el pasado eran cero del cusa chiles ahora es y por lo ser chiles si ustedes miran un texto un poquito antiguo que diga cero del cusa ya no lo leen como tal sino lo traduce como hipolocera chilense ¿correcto? y ahí está el camarón el cabellito ¿no? las técnicas no un cubierto como algo de un base de galletas o que se yo para que porque hay hijas que yo sea científico a tu vivir ¿no? entonces me tengo la visita que se va febrando 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 y ahí les ha puesto ella solamente preservar no tocar no anular y con eso señores terminando terminamos la conversación de la clase quedan solamente una sola TTT y Aveline 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 Aveline